¿Se me escucha? Sí Ok, déjeme, me comunico con mi compañero Porque no contesta ¿Otra vez está pasando lo de ayer? No, este es mi otro compañero Bueno Bueno, primero que nada, buenas tardes, noches Bueno, vamos a presentar el tema de la tesis reumatoide Está conformado el equipo por mí Su servidor, Gutiérrez B. José Martín Y mi compañero, David Bueno, vamos a comenzar Bueno, en primer lugar Los objetivos de De la presentación Ah, esperen que se cargue Ya se trabó Ok En cuanto a los objetivos generales Va a ser reconocer a la tesis reumatoide Como una entidad compleja Cuyo enfoque terapéutico No se limita solo al tratamiento inmediato Sino a una prevención de posteriores secuelas Establecer una comunicación dinámica Y respetuosa con el grupo y el profesor En aspectos específicos van a ser Responder satisfactoriamente Y con un lenguaje simple Las dudas relacionadas con el diagnóstico Y tratamiento disponibles En el sistema de salud de nuestro medio Exponer de manera puntual Y completa los principales mecanismos Fisiopatológicos involucrados En la tesis reumatoide Y dar a conocer el papel epidemiológico Que representa esta enfermedad En nuestro país Bueno, este es el contenido Que vamos a estar hablando Primeramente entrando En cuanto a definiciones Vamos a encontrar Que se define a la tesis reumatoide Como una enfermedad Inflamatoria crónica Autoinmune Y sistémica De etiología desconocida Cuyo principal órgano blanco Va a ser Primeramente lo que es La membrana sinovial Y bueno Se caracteriza por La inflamación poliarticular Y sistémica De pequeñas y grandes articulaciones Que van Principalmente Desde aspecto periférico Y con Posible compromiso Sistémico Para cualquier momento De su evolución Bueno Por su parte De la epidemiología Vamos a ver Datos bastante puntuales Pero interesantes Que bueno Que afecta principalmente Al 0.2 Al 2% De la población mundial Es decir Una enfermedad Bastante común También puede comenzar A cualquier edad Sin embargo Generalmente se presenta En la población De 40 años En adelante Teniendo un pico En los 38 años También tenemos Una relación Como en la mayoría De las enfermedades Autoinmunes Donde Predomina en el Sexo femenino En una relación De 3 a 1 Y bueno También Del 5 al 20% De los pacientes Presentan un curso Monocíclico Es decir De tipo autolimitado Y también Que la mortalidad Bueno En esta población General Representa un problema Debido a que Una tasa Estandarizada Del 2.26 Nos habla directamente De que tiene Una menor esperanza De vida Una vez Diagnosticada Esta enfermedad Bueno Este Vamos a tener Que los factores De riesgo El principal Es Entre los factores De riesgo Se menciona El HLA De RB1 O lo mencionan Como el epítopo Compartido En el cual Este Pues Como es El antígeno Locositorio humano Y recordemos Que este Pues va Pues a expresar El El complejo Principal De histocompatibilidad Pues este Se va a encargar De Pues diferenciar Los antígenos De lo propio De lo De lo ajeno Y pues como tal Este Este HLA Pues sea Pues relacionado Con lo que Este Pues tener Una respuesta Inmune Pues No buena Ante los antígenos Este Citrolinados Y bueno Vamos a tener Que además De este Pues Epítipo Compartido Pues el Tabaquismo Va a ser El principal Factor de riesgo Relacionado Con la Artritis Reumatoide Ya que como tal Se ha visto Que Genera Un aumento En la Citrolinación En lo que es En los pulmones Otros factores De riesgo De los cuales Se ha relacionado La artritis Reumatoide Es la obesidad Bueno El sexo Femenino Las infecciones Principalmente Se ha relacionado Con porfiromonas Incivales Por lo mismo Que esta Bacteria Puede llegar A aumentar La citrolinación En la Mocosa Este Oral El virus Del Epstein Bar También se ha visto Eso Y lo que es La disbiosis Principalmente El aumento En las infecciones En las moscosas También puede llegar A aumentar El riesgo Y bueno En lo que es La etnia Este En los nativos Americanos Pima Y Chipegua Pues también Se ha visto Mayor Riesgo Puede dar En la siguiente Por favor Hablando De la fisiopatología Vamos a Digamos Hablar De manera General Y no Aundar En Factores Muy específicos Bueno Como ya se comentó Primeramente Como viene El esquema De la derecha Veremos Que inicialmente Diversos factores Hablándose De factores Ambientales Como el consumo De tabaco El polvo De silicona Aceites Minerales O ciertos patógenos Bueno Puede que Activen Directamente El sistema Inmune Ya veremos Que Bueno Esa patología Es bastante Desconocida De desconocida Su etiología Pero Se cree Que todos Estos factores Antes mencionados Pues pueden Ser coalescentes O pueden Influenciar En el crecimiento O avance De la enfermedad Entonces Bueno Estos pueden Llegar Directamente Al organismo Y se ha visto Que Bueno Como viene En el esquema Este cuadrito Que viene al lado Cualquier Digamos Proteína Que Induzca O que Tiene Descomposición Algún tipo De Citrulación Digamos Que Podría Fungir Como factor Desencadenante Para que El sistema Inmune Lo reconozca Como algo Extraño Bueno Para esto Bueno Vamos a ver Que una vez Que se detecta Y se activa El sistema Inmune Los macrófagos Principalmente Van a Sintetizar Diversas Citosinas Inflamatorias E inducir La lisis Del cartillo Articular Esto En primera Instancia Por parte De la Inmunidad Innata También Vamos a ver Que Bueno Va a ser Más especializada Esta Respuesta Inmune Y bueno Va a activar Diversos Mecanismos Como La activación De linfocitos T Principalmente Bajo el contexto De TH1 Y TH17 Que hemos visto Que Digamos Que TH1 Principalmente Va a fungir Como un factor Muy investigado Porque Se ha relacionado Directamente Con Digamos La producción De Factor de necrosis Tumoral Gamma Y Alfa Perdón Y interferón Gamma También La Linfotoxina Beta Que Bueno Estos Van a ser Más adelante Objetivos De tratamiento Directos Y bueno También Esos factores Proinflamatorios Van a activar Directamente La diferenciación De los Osteoclastos Esto que nos va A hablar Que además De la destrucción Del cartílago También va a haber Una destrucción Tisular Por parte De los Osteoclastos Hasta los Osteoclastos Es decir Se van A diferenciar Y van A disminuir La proporción Ósea En las Cercanías Del cartílago Esto nos va A hablar Directamente De factores Que vamos A ver Más adelante En el Diagnóstico Y bueno Por parte De esto También hay Que destacar Que ciertos Monocitos De la membrana Sinovial Que digamos Se abundan Demasiado En esta Enfermedad Y que bueno La presencia De estos De diversos Factores Como rank Y Este El Este MSF Bueno Van a Directamente Fusionarse Y formar Este Digamos La activación De proteo Osteoclastos Es decir Estos monocitos Aunados A los Osteoclastos Ya residentes Del hueso Pues van a Contribuir Al daño Tisular Y al Constante Proceso Inflamatorio Que se destaca De esta Enfermedad También Vamos a Hablar Un poco De lo que Es el Cuadro Clínico Bueno Principalmente Van a Ver Manifestaciones Articulares Y Extracticulares Así es Como se Denomina El Cuadro Clínico De esta Enfermedad Que es Bastante Complejo Bueno Vamos a Ver Que Principalmente Diversos Síntomas Como lo que Es la Rigidez Matinal Que Algunas Bibliografías Refieren Como mayor A 30 Minutos Y otras Mayor A una Hora Bueno Esta Digamos La Característica Es que Se Desaparece Con el Paso Del Tiempo Es decir El Paciente Se Levanta Por La Mañana Se Siente Con Dolor Articular E Incluso Un Poco De rigidez Y Este Digamos Imposibilidad Para realizar Sus actividades Por la Mañana Pero Con el Paso Del Tiempo Y El Movimiento Digamos Este Va Desapareciendo ¿No? También Otro Dato Clínico Va a ser La Tenosinobitis De los Tendones Flexores Esto Se Caracteriza Por La Disminución Del Movimiento Y La Potencia De Presión Es decir Que Exista Algún Tipo De Digamos Digamos Activación Tendinosa Involuntaria Que Va A Desviar Digamos Las Articulaciones Hacia Un Lado También Vamos A ver Un Síntoma Muy Común Que Va A ser El Dolor Inflamación De Las Articulaciones Siendo Las Más Afectadas Interfalángicas Y Las Metacarpofalángicas En Un 90% De Las Ocasiones Y Bueno Este Se Caracteriza Por Estar Unado Con Lo Que Es El Derrame O Hipertrofia Articular Es decir Vamos A ver Este Tipo De Godetes En Las Articulaciones Y Bueno Además De Esto Van A Ser Dolorosas Por Parte De Otras Manifestaciones Articulares Vamos A ver Algunas Deformidades Como La Deformidad En Cuello De Cisne Que Bueno Podemos Ver En La Imagen Que Básicamente Consiste En Una Extensión De La Articulación Interfalángica Próximal Junto Con Una Flexión De La Articulación Interfalángica Distal Esta Dada La Forma De La Nomenclatura Que Se Dada También Tenemos El Dedo Botonero O En Ojal Que Básicamente Consiste En La Articulación Interfalángica Próximal Con Una Hiperextensión De La Articulación Interfalángica Distal También Tenemos El Llamado Dedo En Z O Línea Z Que Básicamente Consiste En Una Sublucración Por Hiperextensión De La Articulación Metacarpo Falángica Del Primer Dedo Con La Flexión Interfalángica Es decir Va a Dar Una Alteración Ya Sea Lateral O Hacia Digamos Un Plano Axial También Vemos Otras Características Como Los Movimientos De Teclado De Piano Que Bueno Refiere Principalmente A Una Subluxación De La Zona Distal Del Cúbito Es Es decir Las Articulaciones De Los Tendones Que Va A Posicionar De Forma Característica Esta deformidad También Se Encuentran Otras Anomalías Como Las De Tipo Atlato Axoidea Que Bueno Básicamente Consiste En Que Todo El Proceso Inflamatorio En Esta Zona Va A Producir Que Haya Dolor Entonces Va Haber Un Tipo De Rigidez En Lo Que Es El Cuello Y Bueno Esta Inflamación Puede Inclusive Derivar En Lo Que Es Este Mielopatías Compresivas O Disfunción Neurológica Secundaria ¿No? Este Esta Anomalía Es Bastante Infrecuente Y Bueno Encontrarla Directamente Tendría Que Ser Una Derivación Especialista También Tenemos Que Hablar De Lo Que Es Anomalías Temporomandibulares Que Estas Son Aún Más Infrecuentes Que Bueno Digamos Se Caracterizan Por Un Dolor En La Articulación Este Ya Mencionada Que Bueno Imposibilita Las Actividades Cotidianas Y De La Alimentación Del Paciente También Manifestaciones Ya De Miembros Inferiores Vamos A Hablar De Lo Que Es El Halux Valgus O Bueno La Desviación Hacia Lateral De Lo Que Es Este Las Articulaciones Interfalangicas Metacarpo Tarsianas Digo Metacarpo Falangicas Del Inflamación Crónica Del Tobillo Y Del Mesotarso Que Bueno Se Caracterizan Por Una Inflamación Articular Incluso Una Desviación Como Ya Mencionamos Y Una Laxitud De Los Componentes Articulares También Lo Que Es El Martillo Que Bueno Este Se Parece Al Anteriormente Mencionado Sin embargo Este Se Caracteriza Porque Digamos Las Próximas Dedos Uno Y Dos Pueden Estar Tanto Por Enzima O Debajo Del Dedo Ya Mencionado También Algo Un Poco Infrecuente Pero Bastante Interesante Es El Quiste De Becker Que Bueno Digamos Que Este Digamos Es Un Proceso Inflamatorio Que Redunda De Lo Que Son Una Aparición De Nódulos Subcutáneos Pero En La Zona Popitlia Y Que Bueno El Dolor Y El Aumento Del Volumen En Esa Zona Son De Morton Esto Que Se Refiere Bueno A Que Debido A Que El Paciente Tiene Dolor En Las Articulaciones Interfalángicas Y Metacarpofalángicas Vamos A Desencarnar El Dolor Esto Como Lo Presencia La Imagen Digamos Podemos Exprimir O Hacer Una Compresión Directa En Esta Zona Pero También Existe Una Variedad De La Misma En Lo Que Son Las Articulaciones De La Mano Donde Le Pedimos Al Paciente Que El Digamos Aproxime Los Dedos Meñiques El Lado Lateral De Su Mano Y Tratamos De Hacer Que Lo Comprima El Mismo Y Si Refiere Dolor Bueno Este Será Positivo Por Parte De Las Manifestaciones Extracticulares Digamos Que Son Muy Variadas Y Puede Afectar De Manera Sistémica Principalmente Vamos A Hablar De Las Que La Pericarditis La Cardiopatía Isquémica La Miocarditis La Cardiomiopatía Y Arritmias Insuficiencia Mitral Esto Deriva Principalmente De Lo Que Es La Afección Directa Por Liberación De Cetacitocinas Y Anticuerpos Al Sistema Circulatorio Que Va Afectar Directamente A Otros Órganos Bueno Estas Se Pueden Presentar Hasta En Un 40% De Los Casos E Incluso Pueden Se Presentarían Las Manifestaciones Articulares Esto Es De Importancia Porque Bueno Puede Hacer Diagnóstico Diferencial Con Otras Patologías Y Bueno En Cuanto A Sintomatología Constitucional Podemos Ver Síntomas Muy Específicos Como La Pérdida De Peso Fiebre Fatiga Malestar General Depresión E Incluso Catexia Bueno Por el Diagnóstico Vamos A Basarnos Con Los Criterios De De ASR Diabular En 2010 Antiguamente Había unos Criterios De 1987 Pero Como tal Esos Criterios Al basarnos Mucho En la Clínica Este Más bien Nos Diferenciaba De una Artritis No Inflamatoria De una Inflamatoria Y Además Como Utilizaban Los Nódulos Remotoideos Y Una Radiografía Basándose En Las Erraciones Articulares Este Pues Generalmente Estos Criterios Este Pues No Siempre Eran Muy Útiles Ya Que La Radiografía Y Las Nódulos Nódulos Errometoideos Eran Una Característica De Enfermedad Avanzada Y No Siempre Se Presentaban Así Así Como Tal Se Utilizan Los Criterios De 2010 Que Se Va a Saber Principalmente En Las Manifestaciones Articulares Ya Sea Un Articular Grande Afectada O Mayor De 10 Principalmente Que Las Pequeñas Afectadas Ya Que Como Vimos Anteriormente Las Articulaciones De La Mano Son Las Que Más Afectan Y Este Y Luego De Ahí Pues Tenemos Que Valorar Lo Que Es La Cereología Factor Rheumatoide Y Anticuerpos Contra Peptidos Citrolinados El Factor Rheumatoide Como Tal Es Como Tal Un Anticuerpo Generalmente IgM Que Se Va Estar Uniendo A La Fracción Cristalina De Varios Anticuerpos En Especial IgG Este Como Tal Va A Aparecer En El 70 80 Por C De Los Casos Su Problema Es Que Pues No Es Muy Específico Ya Que Como Tal Puede Aparecer En Lupus Crioglobulinemia Gindrome de Sjogren E Incluso Puede Aparecer En El 10% De Personas Sanas Así Que Como Tal Pues Al No Ser Específica Se Puede Juntar Con Pues Con Los Anticuerpos Contra Peptidos Citrolinados Ya Que Como Tal Estos Son Muy Específicos Este Y Bueno Si Tenemos Tanto El Contra Peptidos Citrolinados Positivos Generalmente Mayor A Tres Vecas Su Valor Normal Pues Como Tal Vamos A Tener Un Puntaje Mayor También Se Utilizan Los Reactantes De Fasa Aguda Como Tal Estos Son Son Muy Sensibles Ya Que Estos Van A Denotar Que Hay Una Inflamación Activa En El Organismo Pero Como Tal Igual Son Específicos Ya Que Como Tal Pues Pues Tal No Nos Dicen Que Inflamación Que Inflamación Está O Quien La Está Causando Como Tal Y Bueno La Duración Generalmente Se Tiene Que Tomar En Cuenta Que Sea Mayor A 6 Semanas Ya Que Como Tal Es Un Padecimiento Crónico Y Algunas Patologías Infecciosas También Pueden Llegar A Generar Sintomas Parecidos Se Requieren Al Menos 6 Puntos De 10 Como Tal Para Llegar A Generar Un Diagnóstico Con Estos Criterios Puedes Dar En La Siguiente Por favor Bueno Por parte De Los Hallazgos Histopatológicos Que Podemos Encontrar En Esta Enfermedad Vamos A Hablar Directamente De Los Signos Patológicos Definitorios Que Bueno Va A Ser Una Inflamación Y Proliferación Sinoviales Esto Vamos A Verlo Como Erosiones Focales Del Hueso Y Adelgazamiento Del Cartílago Articular Esto Principalmente En Lo Que Son Pruebas Un Poco Menos Específicas Como La Radiografía Y Pruebas Más Específicas Como La Renocerancia Magnética También También Vamos A Ver Bueno Ya En Pruebas Ya Esto Patológicamente Lo Que Es El Característico Nódulo Reumatoide Que Bueno Se Caracteriza Por Tener Tres Zonas Una Zona Central Necrótica Ya Por Todo Este Afecto Inmunológico Y Bueno Una Zona Intermedia Con Macrófagos Que Bueno Van A Estar El Tejido Por Liberación De Ciertas Citosinas Y Bueno Expresan Anulación Es decir Un Tejido Ya Crónico Y De Destrucción Tisular Bueno Se Pueden Hacer Otros Diagnósticos Como La Radiografía Pero Como Ya Habíamos Mencionado La Radiografía Es Un Hallazgo Perdón No sé Si fui Yo Si fui Yo O Por Momentos Este Te dejamos De Escuchar No sé Los Demás Histología O Como Así Se Escuchó Pero Como Tardo En Cargar La Presentación Pues Te Tardaste Un Poquito En Hablar Pero Si Se Escuchó Según Yo Si Se Escucha Todo Ok Bueno Como Como tal Se Se Pueden Hacer Otros Estudios Diagnósticos En Este Caso Pues La Radiografía Es Puede Presentar Hallazgos Pero Generalmente Son En Etapas Avanzadas Como Como Había Mencionado Mi Compañero Las Articulaciones Que Se Afectan Son Las Metacarpo Falágicas Y Las Inter Inter Falágicas Proximales Como Tal Este Se Mencionan Que Aquí Puede Haber Este Osteopenia Yuxta Articular Que Como Tal Es Esa Radiolucidez Que Está Cercana A Las Articulaciones Pues Ya Mencionadas También Puede Bueno Hay Unas Flechitas Que Denotan Como Tal La Erosión De Estas Articulaciones Y Algunas Pueden Llegar A Tener Un Espacio Articular Ya Muy Pequeño Debido A Esa El Estado Inflamatorio Que Se Está Presentando Se Puede Igual Hacer Un Ultrasonido Pero Como Tal Aquí Solamente Nos Va A Estar Evaluando Si Hay Edema Un Estado Inflamatorio Si Hay Líquido Sinovial Pues Acumulado Y Como Tal Pues La Vascularización Porque Generalmente También Va A Haber Vasculogénesis En Lo Que Es La Membrana Sinovial Y Parte De Esto También Se Puede Hacer Una Resonancia Magnética Nuclear Y Bueno Esta Como Tal Nos Va A Mostrar Incluso Lesiones Tempranamente Lo Que Vamos A Notar Son Erosiones Ahí Lo Podemos Ver En Esos Circulitos Negros Buen Buen Notar Lo Que Son Las Erosiones En Este Caso Es En El Carpo Y Como Tal Este Y También Pueden Llegar Pues Muy Gravemente Hasta Pues Errosiones Graves Pues Otro Otro Estudio Diagnóstico Es La Artrosentensis Este Como Tal Pues Es Un Poco Pues Inespecífico Ya Que Como Tal Nos Va A Denotar Pues Un Estado Inflamatorio Las Bibliografías Mencionaban Hasta Máximo 25.000 Lococitos Y Generalmente De Predominio Polimorfo Nuclear Pues Va A Haber Glucosa Disminuida Por Ese Estado Inflamatorio Y Pues El Color Amarillo Opalescente Este Como Tal Pues Solamente Nos Permite Si Estamos Dordando De Artes Dramatoide Pues Nos Permite Pues Hacer Un Diagnóstico Diferencial O Como Tal Denotar Otra Patología Puede Estar En La Siguiente Por favor Bueno Se Tiene Que Hacer Diagnóstico Diferencial Ya Que Como Tal Pues Hay Como Tal Varias Artritis La Osteoartrosis Este Se Menciona Que Es Un Diagnóstico Diferencial Importante Este La Osteoartrosis Se Presenta Principalmente En 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 Pero Una Característica Importante De Esta Es Que La Osteoartrosis Afecta Las Interfalágicas Distales Ya Que Como Tal La Artritis Reumatoide Llega A respetar Estas Estas Articulaciones Unas Características De La Osteoartrosis Es Que Su Rigidez Matotina No Llega A superar Los 30 Minutos Y Generalmente Es Un Dolor Progresivo O O Conforme Va Avanzando El Día Pues Lo Que Es El Factor Reumatoide O Los Anticuerpos Antiproteínas Citrobinada Pues Generalmente Están Negativas Vamos A Tener Los Nódulos De Hederden Y De Buchhardt Específicamente En Las Interfalángicas Y Si Se Hace Una Radiografía Puede Haber Osteopenia Articular Pero Lo Característico Es Que Las Articulaciones Interfalángicas Vistales Son Las Que Se Van A A A Afectadas Pues Va a Haber Espacio Articular Disminuido Osteofitos Quistes Esclerosis Subchondral O Incluso Deformidad Articular Dependiendo De La Gravedad La Artritis Lúpica Va a Ser Muy Similar A La Artritis Reumatoide Debido A Su Carácter Inflamatorio Pero A Diferencia De Esta Es Que La Artritis Lúpica Generalmente No Es Erosiva No Es Destructiva Y Esto Lo Podemos Atropatía De Yacot Que Va a Tener Las Mismas Características Que Nos Había Mencionado Mi Compañero El Pulgar En Z La Desviación Cubital Pero Cuando Sospechamos Que No Es Una Artritis Reumatoide Pues Cuando Colocamos La La Mano Con La Atropatía En Una Superficie Pues Y La Tendemos Alinear Pues Esta Va a Regresar A Su Estado Por Así Dicirlo A Características Ya Pues No Van A Estar En Artritis Reumatoide Si Queremos Hacer Esto No Se Va Poder Porque Como Tal Pues Las Articulaciones Están Destrozadas Así Que Pues Y En Artritis Lúpica Como Tal Este Solamente Se Está Alterando Las Estructuras Periarticulares No Se Están Destruyendo Bueno Otra Artritis Diferencial Es Hombres Y Lo Que Es La Gota Generalmente Afecta Lo Que Es El Primer Ortejo Comúnmente Y La Seudogota Afecta Más Lo Que Es La Rodilla El Diagnóstico Pues Definitivo De Esta Va A Ser Una Artroséntesis Identificando Pues En El Caso De La Gota Pues Acido Úrico O Cristales Acido Úrico Y En La Seudogota Cristales De Este Pirofosfato De Calcio En La Artritis Psoriásica También Puede Llegar A Ser Un Poquito Similar Pero Lo Mismo Afecta Las Interfalángicas Listales Y Puede Llegar A Ver Lesiones Características De La Psoriásis Esa Inflamación Y También Puede Haber Lesiones En Lo Que Son Las Uñas Una Onicolisis Y Pues Debido A Esa Inflamación Pueden Llegar A Otra Es La Artritis Reactiva Que Como Tal Es Una Respuesta Inmune A Una Infección Pasada Generalmente Es Una Infección Urinaria O Intestinal Se Va A Tener Ese Antecedente Y Bueno Como Tal Es Lo Mismo Se Afectan Las Interfalángicas Listales Y Generalmente Tiene Ser Una Artritis Asimétrica Puede Haber Dolor Mal Dactilitis O Y Entesitis Y También Puede Llegar A A A A A A De Conjuntivitis O Balinitis Y Bueno En El Dibujo De En Medio Pues Ahí Pueden Ver Como Tal En El Círculito Cuáles Son Las Articulaciones Que Se Ven Afectadas En Artritis Traumatoide Y Como Ya Había Mencionado De Nuevo Interfalángicas Listales Son Las Que Más Se Respetan Si Ya Se Ven Afectadas Hay que pensar en otra cosa. ¿Puedes dar en la siguiente, por favor? Bueno, hablando principalmente de lo que es el tratamiento, vamos a ver que esta va a ser de tipo multidisciplinario, ¿no? Vamos a hablar de un tratamiento farmacológico y no farmacológico, donde el no farmacológico se caracteriza principalmente por iniciar con actividades físicas y alimentación, ¿no? Se habla de principalmente lo que son alimentos ricos en grasas poliinsaturadas, ya que estos reducen significativamente lo que es la inflamación sistémica. También vamos a hablar de lo que es un tipo de fisioterapia o rehabilitación. Esto mediante lo que es el ejercicio aeróbico para mantener la movilidad articular y disminuir, digamos, la artrosis por, digamos, insuficiencia articular o falta de movimiento. Y bueno, también existen ciertas ferulas. Gracias. Bueno. parece que falló el internet del compañero así lo escuché en la otra vez que se dejó de escuchar pero vamos a esperar entonces te escuchas muy cortado ¿dónde? sí, apenas ibas a iniciar tratamiento ok, gracias bueno, vamos a hablar de que vamos a tener un tratamiento farmacológico y no farmacológico en el no farmacológico principalmente se va a caracterizar por tratamientos principalmente medidas generales que vamos a comprender lo que es la alimentación se ha visto que alimentos ricos en grasas y poliinsaturados reducen significativamente lo que es la inflamación no solamente en la artritis reumatóide sino de manera general también se ha visto que la fisioterapia y la rehabilitación son bastante beneficiosos en este aspecto hablando de que la actividad física va a mejorar la rigidez articular y el dolor significativamente asimismo vamos a ver que van a existir ciertas férulas que van a mejorar o evitar las deformidades esto digamos es como tratamiento más que nada sintomático para reducir el dolor sin embargo digamos no influyen directamente en el proceso y evolución de la enfermedad también vamos a tener ya en etapas muy avanzadas lo que es el tratamiento de tipo quirúrgico donde principalmente lo que es la artroplastía o la sinubectomía van a ser procedimientos quirúrgicos bastante infrecuentes pero que en etapas muy avanzadas donde ya es necesario modificar la morfología articular pues bueno se va a optar por estas intervenciones bueno en el tratamiento farmacológico vamos a ver que este bueno va a tener dos principales objetivos que va a ser reducir significativamente lo que es la sintomatología y también el proceso evolutivo de la enfermedad si le puedes dar un clic por favor ok principalmente vamos a hablar de menor a mayor bueno estos lo que son los aines y los corticoides vamos a hacer tratamiento adyuvante a lo que es el tratamiento principal digamos que en lo que parte de lo que son los aines y analgésicos de manera general bueno puede utilizarse cualesquiera ustedes pero bueno por dar un ejemplo de alguno el ácido acetil saligico bueno se ha comprendido que por sus propiedades antiinflamatorias y bueno analgésicas también nos van a ayudar directamente en este la sintomatología del paciente bueno también se va a ver que estos se van a utilizar en conjunto con medicamento principal que van a ser los fármacos modificadores de la enfermedad o los FAMES y también vamos a hablar de lo que son los corticoides que estos bueno generalmente se van a dar a dosis bajas dando un ejemplo la prednisona a menos de 15 miligramos día o bueno inclusive se puede adoptar por otros pero bueno este es el de línea principal y bueno su objetivo principal va a ser este se fue por momentos otra vez ok en donde nos quedamos corticoesteroide corticoesteroide va les comentaba que estos generalmente se van a utilizar para reducir la inflamación y el dolor como los los aines pero bueno aquí se deben de manejar a dosis bajas ya que van a ser tratamientos muy crónicos entonces hay que reducir al máximo los efectos secundarios y bueno por una opción se podrían dar además de la vía oral las infiltraciones directamente en la articulación si le puedes dar un clic por favor muchas gracias bueno por parte de lo que son los fármacos modificadores de la enfermedad o los FAMES también bueno estos van a representar directamente el tratamiento principal hacia lo que es el artritis reumatoide estos vamos a tener de dos tipos los biológicos y los no biológicos y dentro de los no biológicos vamos a tener los sintéticos y los convencionales hablando de los convencionales vamos a tener al metotrexato de primera línea la leflunomida y la sulfasalina y tratamientos antipalúdicos como la cloroquina o la hidroxicloroquina aunando principalmente en el uso de la hidroxicloroquina por la disminución de sus efectos secundarios bueno también vamos a tener tratamientos biológicos hablando principalmente de intervención de todo este proceso patogénico que ya hemos hablado anteriormente por dar ejemplos de algunos van a ser los inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa los antagonistas del receptor de interleucina 6 bloqueadores de la comunicación intercelular de linfocitos T el anticuerpo monoclonal contra CD20 también vamos a tener los sintéticos dirigidos que estos ya van a ser de última opción porque bueno por los efectos secundarios que pueden tener y entre unos ejemplos de estos vamos a tener los inhibidores de la proteína Janusinasa o los JAKS y bueno por dar un pequeño esquema de cómo va a ser la evolución del tratamiento de los pacientes puse este pequeño cuadro de la derecha debido a que bueno digamos diversas organizaciones han hecho sus diagramas de tratamiento sin embargo ninguno se pone de acuerdo pero de manera general este es el procedimiento que se utiliza para dirigir el tratamiento iniciar directamente con lo que es el metotrexato más un aire o un corticoide esto es directamente para ver la evolución del paciente y su reacción hacia el tratamiento posteriormente si este no funciona vamos a dar una triple terapia que incluye el metotrexato la sulfasalina y la hidroxicloroquina o teniendo en una segunda opción en primera línea la lefrunomida si se tiene intolerancia al metotrexato o se puede aunar o no o colaborar con el metotrexato también si esto no funciona pues vamos a optar por cambiar los tratamientos convencionales por unos de tipo biológico y bueno si es tolerado también aunar o utilizar también los tratamientos convencionales y ya si esto no funciona pues vamos a utilizar modificar el tratamiento biológico e ir cambiando a ver cuál reacciona de mejor manera con el paciente bueno en etapas digamos cuando el paciente llega al diagnóstico ya en etapas más avanzadas se puede saltar los dos primeros pasos e iniciar directamente con un biológico más el metotrexato bueno también hay que recordar que si utilizamos el corticoide aunado al tratamiento ya mencionado pues hay que tener cuidado con los efectos secundarios que podría tener le pueden dar un clic por favor gracias y bueno por dar algunos ejemplos de todos estos medicamentos vamos a tener esta tablita que bueno los que importan mucho por mencionar algunos van a ser los inhibidores del factor de necrosis tumoral porque bueno van a ser los que más efectos secundarios van a tener pero existen pacientes en los que la evolución de la enfermedad digamos se limita mucho más con estos tratamientos hay que hablar de patologías como la pericarditis donde estos tratamientos o la insuficiencia cardíaca donde están probado que esos tratamientos de factor de necrosis tumoral están contraindicados directamente le puedes dar un clic por favor y bueno en las próximas tres diapositivas menciono lo que son los tratamientos que ha probado y que son recomendados por la guía de práctica clínica hablando principalmente de tratamientos biológicos y bueno digamos algunos AINES y bueno todas las derivaciones que hemos mencionado anteriormente nada más que en estas saluitas van a venir las posologías y digamos las contraindicaciones de cada uno de estos ¿no? ¿le puedes dar tres clics por favor? ¿otro más? Gracias En las complicaciones vamos a tener que si no se controla ese estado proinflamatorio como tal la destrucción del cartílago y la erosión del hueso puede incluso llegar a la destrucción como tal articular y perder como tal su funcionalidad incluso se menciona que conforme se va erosionando este y disminuyendo el espacio interarticular que pueden llegar a fusionarse y generar una anquilosis también va a haber alteraciones oftalmológicas se mencionaba la creatoconjuntivitis seca un síndrome de show en secundario adriditis reumatoide una episcleritis las enfermedades pulmonares igual van a ser muy prevalentes si no se llega a controlar bien la enfermedad principalmente una una fibrosis interticial nodos remotoideos puede haber derrame pleural o una pleuritis las enfermedades cardíacas generalmente en estos pacientes tienen un riesgo incrementado en enfermedad coronaria debido a ese pues pueden llegar a generar una disfunción endotelial pues prematura y un riesgo pues aumentado en lo que es este el desarrollo de placas de ateroma también pueden llegar a generar miocarditis pericarditis también se va a ver alterada la vía aérea puede haber una artritis cricoaritenoidea bronquioctasias o hipersensibilidad y pues algunas otras complicaciones son la anermia normocítica normocrómica puede haber vasculitis un síndrome del túnel calpiano predisposición a infecciones principalmente por el uso pues como tal crónico y un poquito mal dosificado de los que son los este pues los preparados este tanto biológicos y no biológicos e incluso linfomas ¿me puedes dar en la siguiente por favor? y bueno este como tal como al ser un padecimiento crónico este se tiene que tener como tal un seguimiento para ir como va la enfermedad si va aumentando o disminuyendo se tienen que valorar con índices de de la actividad se menciona que hay dos como tal pues los mejores se menciona el índice simplificado de la actividad de la enfermedad o SDAI y el DAS 28 que es el puntaje de la actividad de la enfermedad el primero como tal pues nos permite este primeramente debemos valorar 28 articulaciones las metacarpofalángicas interfalángicas proximales la rodilla el codo el hombro la muñeca y valorar primeramente si si a la palpación valoración duele y además ver si como tal si están edematizadas tenemos que contar cuáles si están dolorosas y cuáles están edematizadas generalmente estos índices se hacen por calculadora y porque como tal sus fórmulas están un poquito complejas y bueno se tiene que tomar igual un reactante de fase aguda aquí se menciona la proteína C y se reactiva y también debemos tomar en cuenta una escala de de valoración análoga aquí se tiene que preguntar al paciente pues como como se siente con la enfermedad si realmente se siente bien o realmente se siente muy muy mal aquí del siendo cero pues pues que se siente muy bien y diez que se siente muy mal y también pues en este caso de índices el médico tiene que valorar desde su punto de vista como como ve al paciente si realmente lo ve muy mal lo ve muy bien siendo cero muy bien y diez muy mal y bueno dependiendo de este de este puntaje se puede se pueden tomar varias interpretaciones si es menor o igual a 3.3 indica que la como tal la enfermedad está no está muy activa y puede indicar remisión pero como tal para indicar remisión debemos este tener ese puntaje por por mínimo seis meses y bueno en el caso del puntaje de la actividad de la enfermedad igual valora 28 articulaciones se valora en este caso la velocidad de sedimentación globular aquí tomamos igual este pues como se siente el paciente pero aquí se toma del cero al cien siendo cien pues el peor y pues en este caso el puntaje en el 2.28 va a ser menor de 2.6 para una remisión y este pues como tal si anteriormente tenía un puntaje alto y va disminuyendo pues vamos a notar que hay una reducción una mejoría significativa estos índices generalmente se hacen cada 15 a 30 días para valorar como se va con el tratamiento o si se necesita mejores tratamientos o un ajuste de estos ¿le puedes dar una siguiente por favor? y bueno el pronóstico como tal en esta enfermedad este si se llega a a dejar pasar general y llegan a haber manifestaciones extraculares como tal esta llega a haber una mortalidad este realmente prematura principalmente se menciona que el 10% al 20% de las muertes son por enfermedad pulmonar reumatoide entre los factores de mal pronóstico se menciona pues como tal el sexo femenino a mayor edad mayor riesgo de mortalidad si se también mencionan bajo nivel de estudios o igual bajo nivel socioeconómico si se detectan pues el genotipo HLRAD R4 o el epitipo compartido pues como tal igual es un factor de mal pronóstico si el factor reumatoideo este se encuentra positivo pero a la vez con valores elevados igual es mal pronóstico mayor una afectación en números elevados igual la duración mayor a 6 semanas o más los tractantes de fase aguda también o que como tal antes de que se afecten las articulaciones de la mano ya llega a haber una afectación de las rodillas el hombro el codo pues igual indica pues un mal pronóstico si ya empieza a haber discapacidad también y este si hay manifestaciones extra articulares también indica un mal pronóstico y en caso del tratamiento si si desde el inicio ya se inician con pues biológicos antes de los no biológicos pues como tal también puede llegar a generar un mal pronóstico o si como tal no hay una respuesta a lo que son los modificadores de la enfermedad pues igual indicaría un mal pronóstico y bueno la literatura menciona que como tal solamente la remisión ocurre en un porcentaje pequeño de pacientes generalmente menos del 30% ¿le puedes dar en la siguiente por favor? y bueno eso sería todo este doctor tenemos un caso clínico no sé si quiera que lo presentemos vamos ahorita a las dudas ¿no? antes de que se nos pasen algunas cosas ahorita checamos no sé si si enviaste a su grupo algunas calculadoras o link de las calculadoras que que te pasé sí doctor ya se las mandé este dudas yo sé una duda pero es más como de definición una es que no entendí bien a qué se referían con epítopo compartido ¿sabes cuál es? a ver lo mencionaron en factores de riesgo de riesgo en la parte de los alelos que predisponían a la enfermedad mencionaron algo como de epítopo compartido que era como una región del HLA ponte ponte la diapo creo que es la sexta es de las primeras en factores de riesgo ajá ahí están este bueno por lo que yo había entendido lo mencionaban porque cuando se genera una una proteína citrolinada este es como tal este se genera un epítopo nuevo y este epítopo nuevo pues llega a ser antigénico y el HLA DRB1 digamos que ese epítopo lo comparte y al y este y al compartirlo este como tal va a reaccionar antigénicamente a él pero como pero lo mencionan porque como tal las proteínas al citrolinarse pues pueden generar varias variabilidades antigénicas pues como tal no este pues nada más mencionan pues al tener este HLA tiene riesgo de que si esa proteína se citroliniza va a tener un epítopo con el que pueda reaccionar este pues el sistema inmune y generar una respuesta inflamatoria eso es lo que yo había entendido ya 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 lo entendí esa parte muchas gracias si si esto tiene que ver más que nada con con el HLA y prácticamente va a haber estos epítopos cuando tú tienes varios factores que pueden interrelacionar con ellos digamos la citro la citrolinización de las proteínas el ser a lo mejor nosotros somos mexicanos este latinoamericanos o que tengas un factor desencadenante como a lo mejor en una mujer estrógenos en algunos pacientes o tabaquismo que tiene hasta siete o nueve veces un factor de riesgo mayor esos epítopos lo que van a hacer es que van a amplificar las señales y entonces tiene una ahora sí que vuelta y revés por decirlo así o una doble puerta de entrada en donde te puede desencadenar la respuesta para generar la enfermedad muchas gracias doctor otra duda creo que no doctor ¿seguros? ¿qué es la intesitis? ahí lo mencionaban en el diferencial ¿Mande? ajá era la inflamación de las de los sitios de inserción entre ligamentos articulaciones ligamentos y articulaciones principalmente ¿en qué enfermedad es ahora sí que el blanco dentesitis? dentro de tu diapo de diagnóstico diferencial ¿cuál sería la patología que más frecuentemente da entesitis? ¿yeah? ¿alguien puso ahí espondilitis? efectivamente la espondilitis es es el patrón de entesitis y tiene una fisiopatología mucho muy similar y sobre todo el tratamiento órgano a fármaco blanco como factor necrosis tumoral es lo que puede dar una similitud o concordancia terapéutica entre tratitis reumatoide y espondilitis anquilosante o espondilotropatía seronegativas ¿no? entonces la entesitis efectivamente es el dolor en la inserción del ligamento lo que es el tendón sobre la inserción del hueso ¿no? entonces en un paciente que tiene entesitis prácticamente tú vas a dar puntos de apoyo sobre donde se inserta el ligamento o el tendón y es ahí donde más frecuentemente el paciente va a tener dolor a diferencia de la sinovitis de lo que tú vas a hacer en el paciente con artritis reumatoide es que vas a rotar digamos sobre todo en las metacarpofalángicas vas a agarrar como si estuviera rotando el hueso y la inserción de una articulación con la otra es lo que va a empezar a generar dolor en el caso de la entesitis donde se inserta porciones superiores o laterales es donde va a doler más prácticamente espondilitis este o espondilortopatías el dolor se va a centrar sobre todo en lumbosacro y van a tener más que nada talalgias el paciente que tiene una espondilortopatía siempre se va a quejar de talalgias de rigidez pero esta rigidez es más que nada lumbosacra a diferencia de la artritis reumatoide que va a ser una rigidez en cuanto a los cordones de movimiento ya sea parte de tobillo pie o mano y muñeca ¿vale? este otra duda porque aquí anoté otra mía doctor los los fármacos modificadores de la enfermedad si están indicados de por vida en estos pacientes porque el metodexate pues tiene como a veces muchos o contraindicaciones o efectos adversos si todos todos cuando tú tienes estas calculadas que yo les pasé que no tienes una reversión no tienes índices de inactividad de la enfermedad tus patrones de reactantes de fase aguda como proteína C reactiva como velocidad de cimentación globular se siguen de manera incrementada el factor reumatoide con titulaje sigue expresándose totalmente alto y el paciente prácticamente tiene sintomatología similar o no ha sido modificada o tiene remisiones estos semanales mejora pero otra vez vuelve a exacerbarse ese paciente va que vuelva para un tratamiento de índole biológico pacientes que tienen metodexate arriba de 20 miligramos de metodexate absolutamente ya no hay que ser necios ni darle una terapia mayor a los 20 miligramos entonces la dosis tope de metodexate para los españoles son 15 miligramos para otros son 20 miligramos entonces hasta ahí es donde puede llegar la efectividad de metodexate y si es para toda la vida prácticamente cuando tú suspendes estos fármacos ya sea metodexate ya sea leflunemide en menos de 6 semanas el paciente prácticamente va a volver a tener algunos índices de actividad articular o de inflamación articular ok doctor también ocurre lo mismo con la sulfasalacina y los otros ahí prácticamente cuando tú utilizas sulfasalacina porque habían dicho sulfasalina entonces sulfasalacina prácticamente la condición farmacológica es casi similar a los salicilatos pero hay estudios en donde combinan sulfasalacina combinan metodexate y ¿cuál es el otro que combina? ¿perdón? ¿no es hidroxicloroquina también? sí parece que sí hidroxicloroquina es hidroxicloroquina metrotexate y sulfasalacina esa triple terapia se llega a equiparar en algunos momentos contra adalimumab o contra etarnerset sin embargo ya el hecho de que tú metas hidroxicloroquina como lo vimos en el caso de lupus que son totalmente articular pues tienes que estar vigilando la retina tienes que estar vigilando condiciones de toxicidad o sea hidroxicloroquina la otra es que tiene demasiadas interacciones medicamentosas entonces dejar esta triple terapia híjole pues es medio difícil yo ya no he visto este tipo de triple terapia prácticamente el paciente puede estar o con metrotexate sulfasalacina como biterapia o puede estar con leflunemide nada más y sulfasalacina pero nunca vas a combinar metrotexate leflunemide ambos no gracias doctor otra duda creo que no doctor o si no sé hay como comentario el metrotexato también escuché que bueno leí más bien que si combinamos el metrotexato con ácido fólico disminuye significativamente los efectos adversos nada más hay que recordar que metrotexate prácticamente su foco es sobre las folatorreluctazas entonces si tú das ácido fólico pues prácticamente es una similitud de quiero apagar el fuego pero en vez de echarle agua al viento queroseno gasolina pues prácticamente nunca vas a apagar el fuego igual en el caso de metrotexate si tú das ácido fólico ácido folínico pues prácticamente no va a generar esa capacidad de disminuir las reductazas de folato y pues no vas a tener la eficacia clínica que tú requieres ¿no? Entonces si se suplementa con ácido fólico ¿no? Si se puede llegar a suplementar cuando tú ya tienes entonces deficiencia de folatos pero si tú estás con una sobrecarga de folatos lo que vas a hacer es que vas a tener una cierta resistencia a metrotexate el paciente al inicio no debería de tener este folatos en exceso porque lo que va a hacer es que va a tener una resistencia parcial a metrotexate nunca va a ser una resistencia total cuando tú ya tienes uso de metrotexate y a lo mejor el paciente empieza a hacer una anemia de volumen corpuscular alto y tu ancho de distribución no se mueve y tu hemoglobina corpuscular está normal entonces esto te está diciendo que hay una deficiencia o de B12 o de folatos ¿no? y si tú tienes el uso de metrotexate por lo más seguro es que tú pienses directamente sobre ácido fólico entonces a esos pacientes se les puede dar ácido folínico o ácido fólico solamente para recuperar el volumen corpuscular y ya después nada más dejas desde 1 hasta 5 miligramos al día de ácido fólico para que solamente tengan la suplementación adecuada y no caiga ¿no? prácticamente con una dieta adecuada no hay más necesidad de agregar este ácido fólico ¿no? ¿no? gracias ¿alguna otra duda? ¿no? no doctora gracias vamos a hacer el mini resumen ¿no? pues que la arctis reumatoide pues es una enfermedad de índole crónica de índole sistémica una un foco predominante de destrucción o inflamación articular ¿no? prácticamente el signo o sintomatología que va a tener el paciente va en relación a la sinovitis que va a tener el paciente ¿no? esta sinovitis en la clínica que estamos diferenciando entre entesitis y la sinovitis que es tratar de mover las articulaciones de unión una para un lado y otra para el otro es lo que va a generar el dolor a diferencia de la entesitis que es en el plano de inserción aquí la sinovitis siempre va a ser persistente ¿no? por eso es que a nivel histopatológico el dato más característico o la situación más característica de la artritis reumatoide siempre va a ser el panus entonces eso es a nivel histológico aquí la situación es que generalmente en la artritis reumatoide son articulaciones periféricas y siempre 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 va a ser de forma simétrica ahora esta situación si no se mejora si no se detiene lo que va a generar es una destrucción del cartílago y lo que vimos en las fotos que son verdaderamente ilustrativas es deformidad ósea que a fin de cuentas te puede llevar no solo a la osteopenia a la osteoporosis a la destrucción también de hueso sino también a condiciones de índole neurológico digamos en la sublocación atlantoxoidea que te puede dar un patrón de atrapamiento de raíces cervicales y eso te puede generar también que tengas a lo mejor algunas parálisis o parecias de Duchenne o de Dien-Klumke sobre todo en el segmento superior ya sea en brazos ¿no? entonces nuestra epidemiología prácticamente en el caso de artritis reumatoide ha ido en aumento ¿no? si ustedes me preguntan en el año 2000 la incidencia era prácticamente 0.7 en la población mexicana ahora se fue a 1.8 entonces vean como desde antes de la pandemia entre el 2016 2017 2018 casi casi se dobleteó ¿no? entonces ¿cuál es el punto de ataque donde se va a ver predominantemente en la población? va a ser prácticamente en mujeres ¿no? casi la relación a nivel México es tres mujeres por un por un nombre ¿no? la edad siempre va a rondar entre los 40 y va a haber un pico a los 60 años de edad ¿no? al igual que todas las enfermedades reumatológicas siempre debemos de investigar si tiene una condición de rama familiar que anteceda esto ¿no? alguna paciente que tenga o un alguien que haya tenido espondilitis anquilosante que haya tenido síndrome de Schohren que tenga alguna vasculitis que tenga a lo mejor artritis reumatoide o tenga lupus o esclerodermia eso ya antecede que en esa rama hay una situación de base genética ¿no? prácticamente la naturaleza de esto es que un factor desencadenante siempre va a ser desconocido ahí nosotros podemos tener hasta algunas bacterias sobre todo micoplasma neumonía que es la que en estudios desde los 80 se vio como una base patogénica acerca de la inflamación endotelial y también hay algunos estudios de micoplasma neumonía sobre todo en coronorepatía isquémica ¿no? entonces vean como también desde el plano inflamatorio infeccioso puede desarrollar esto ¿no? y esta situación de abanico de situaciones que te pueden orillar a desarrollar artritis reumatoide puede ser a veces de causa desconocida ¿no? y sobre todo porque se trata de un antígeno que puede ser exógeno en la gran mayoría de esto en el caso de artritis reumatoide o un autoantígeno ¿no? siempre la condición de rama familiar te va a orientar a una condición de base genética ¿no? así lo que ustedes hablan de la condición familiar y la asociación de los epítopos compartidos que con el HLA-DR4 casi es el predominante tiene un casi 60 o 80% ¿no? y los subtipos que no necesito que se los aprendan pero el DW4 es quizá de los más predominantes a nivel población mexicana ¿no? otros genes del sistema HLA es son los DR5 ¿no? casi el Harrison ubica a estos a estos tres como los más característicos en artritis reumatoide sobre todo hay algunos que pueden tener hasta una asociación sobre todo eso desde los 80s 90s está bien documentado que había una si tenías algún alelo digamos un DR3 siempre se iba a asociar a alguna toxicidad mayor sobre todo cuando se utilizaban sales de oro ¿no? ya a mí me tocó prácticamente la última colita de mis maestros utilizaban sales de oro o de penicilamina ¿no? y todavía cuando había oportunidad de mandar estudios a Estados Unidos para ver si había HLA ya sea DR3 DR4 DR2 o DR5 ya ellos sabían quién pudiera tener una mayor toxicidad y entonces decían ah pues DR3 tenía toxicidad sales de oro no le voy a dar sales de oro ¿no? DR5 o de penicilamina pues a ese tampoco ¿no? entonces había algunas variabilidades en los 90s 80s que podías tener algún tratamiento de esa índole ¿no? la respuesta de índole totalmente este inflamatoria que se va a dar sobre todo es porque si ya tienen una reactividad inmune los polimorfos nucleares van a atravesar el endotelio y van a migrar sobre todo a lo que es el tejido sinovial ¿no? los complejos complejos inmunes y al ser totalmente inertes o no consumibles al 100% van a generar una inflamación todavía aún mayor ¿no? esto va a desarrollar totalmente que tengas enzimas lisosómicas y que van a perpetuar la respuesta inflamatoria hay que recordar también que para que nosotros en este rango de inflamación hay está siempre persistente una vasodilatación y al tener vasodilatación vas a generar una cascada inflamatoria y después ¿qué va a suceder? va a haber una vasoconstricción que es totalmente compensadora a esto y esta vasoconstricción que pretende el sistema tratar de minimizar el daño va a llevar a que genere una formación de vasos y entonces aquí el panus se va a ver mucho más comprometido y es un caldo totalmente importante para que se vaya generando mayores cascadas de inflamación una vez que tenemos ahí a los macrófagos y el cambio de de sinovitos o sinoviocitos en el cartílago pues los sinoviocitos tipo A de orden macrófago y los sinoviocitos tipo B van a interaccionar estos tipo B son de tipo fibroblastos y así como si me puedes poner tu imagen del Harrison de la fisiopatología van a ver que tanto el de orden sinoviocitos B como A tipo macrófago tipo fibroblasto lo que van a hacer es que van a tener una capacidad incrementada de células presentadas de antígeno y esto se vuelve totalmente si la pudieras ampliar un poquito para ver más que nada la imagen del Harrison y entonces aquí lo que va a resultar es que la membrana basal prácticamente va a estar totalmente redondeada de capilares sinoviales en donde se va a acumular líquido y ahí las citoquinas van a estar mayormente expresadas ¿no? ¿Qué es lo que va a perpetuar esta inflamación? Que el sistema de complemento de algunas quininas de factores de coagulación y fibrinolisis amplifiquen aún más esta inflamación ¿no? La mayor parte de la destrucción del cartílago siempre va a ser en juxtaposición a la sinovial ¿no? Por eso es que en el panos el tejido de granulación vascular siempre va a producir mayor cantidad de enzimas de degradación antes lo que hacían mucho era puncionar articulaciones para drenar ese líquido y tenían de cierta manera mejoría ¿no? El detalle es cuando lo hacías mal y entonces ya comprometías una artritis aséptica a una aséptica y entonces se comprometía aún más cuando el estafilococo se penetraba ahí entonces ya tenías una osteomelitis en un plano totalmente anormal ¿no? Otro tipo de situaciones de una condición este en el cuadro clínico lo vamos a ver sobre todo cuando las formas de comienzo son insidiosas ¿no? Que puede ser en un tercio de los pacientes en población mexicana puedes tener una actividad mayor y después desaparece la enfermedad a este tercio de pacientes es los que van a más o menos entre seis meses a un año a tener un siguiente brote si nosotros no hacemos estudios en el primer brote y lo pasamos por una omisión de seguramente te dio el frío ¿no? Tuviste una artritis por frío y demás que eso es lo muy común y no indagamos que tenga una base genética una base familiar este paciente prácticamente va a desarrollar en casi el 100% una artritis reumatoidea ¿no? Prácticamente las manifestaciones de inicio siempre son como todas las enfermedades ¿no? Astenia dinamia pueden perder peso y pueden tener si la inflamación es mayor de febrícula hasta fiebre que prácticamente va a desaparecer en menos de cuatro semanas el dolor va a ser totalmente de inicio leve a irse graduando cada vez mayor y que la llegue a tener totalmente incapacitante ya con una rigidez como decían anteriormente más de 60 minutos una hora en donde el paciente tenía que mojarse las manos con agua caliente empezar a hacer un poco más de movimiento ¿no? Y de alguna manera te decían ¿sabes qué? que ya con agua caliente o que me den un masaje o que estuviera yo moviendo mis articulaciones entonces es cuando empezaba a desaparecer ¿no? La condición de tener una artritis simétrica tanto a la segmento superior como a segmento inferior lo hacía que realmente tuvieran que acercarse las pacientes a los servicios médicos para que específicamente fueran fueran a una valoración meticulosa sobre todo en las metacarpo falángicas que es lo que más frecuente se iba a afectar y que es lo último que va a revertir pese al tratamiento ¿no? Entonces ese es como que la escuela española ha dicho que empiezas por las muñecas y lo último que se te va a quitar es el dolor de muñecas y de manos entonces los españoles tienen mucho enfocarse más a la examinación de mano ¿no? Una vez que tienes el periodo de comienzo que le llaman los españoles periodo de comienzo siempre van a indagar después de manos que sea simétrica ¿no? Y si verdaderamente donde existe la mayor inflamación distal en cuanto a nuestro segmento digamos las metacarpo falángicas si la muñeca está comprometida también y después si el codo está comprometido y después si el hombro está comprometido después de ahí se van a cuello si tenía todo esto es uno son los pacientes que seguramente van a terminar en tratamientos de índole biológico porque la gran mayoría el 60% de los pacientes escalan totalmente a fármacos modificadores y se quedan ya sea con el frundimide o con metotexate o la combinación de sulfasalacina Cuando tú ya tienes un estado de meseta o un periodo de estado como dicen los españoles ahí nosotros nos debemos de enfocar a la rigidez esto es si la sinovitis que te está generando dolor inflamación aumento del calor de ambas manos o de las articulaciones ya tienes una disminución de la movilidad articular que se traduce en rigidez entonces ¿qué es lo que va a generar que yo sepa que está funcionando mi tratamiento? la actividad que genere esa paciente si no tiene gran actividad seguramente la rigidez va a ser mayor por eso estos pacientes hay que indicarles ejercicios sobre todo en arena o con plastilina para que empiecen a mejorar lo que es movimientos de articulares ¿no? La otra situación es cuando ya tienen secuelas o pásame una de las fotos de las de las deformidades ¿no? Aquí ya prácticamente hay desviaciones cubitales sobre todo con subluxación palmar en las falangias proximales podemos tener una hiperflexión de la interfalángica proximal este prácticamente ya una deformidad demasiado importante se está tardando con las fotos creo que se pasma otra vez ¿no? en donde tanto en pies como en manos lo va a encontrar bien lo dijeron en el caso del lupus prácticamente no es deformativa en artritis reumatoide es totalmente deformativa aunque tú pongas la palma sobre una superficie plana no va a corregir en el caso del lupus sí entonces nos vamos a enfocar directamente a metacarpo palmar cuando tú ya tienes una deformidad importante como la que nos pasamos compañeros en las fotos solamente queda de el cirujano de mano tratar de corregir la capacidad de prensión para que pueda hacer alguna actividad de manera más habitual o cotidiana ¿no? bien lo dijiste lo del triste de Baker ¿no? lo llegan a los ortopedistas a darle seguimiento prácticamente es hay que buscarla intencionalmente en la cara posterior de la rodilla siempre es la cavidad articular donde nosotros podemos indagar si ese paciente tuviera dolor a nivel de rodilla buscarla intencionalmente porque no lo vamos a encontrar visual en las primeras etapas la tenemos que ir buscando en el hueco popliteo ¿no? y entonces algunos reumatólogos lo que hacían es funciones para disminuir la cantidad de líquido y sobre todo para ver si no tenían una condición de una artropatía por cristales que es lo que más frecuentemente se llegan a confundir manifestaciones extraarticulares si las vemos muy seguido sobre todo en los nulos reumatoidos a nivel exterior a nivel de articulaciones pero también hay nódulos sobre todo a nivel pulmonar en el síndrome de Kaplan entonces pacientes que tienen datos radiológicos de neumoconiosis más nódulos en el síndrome de Kaplan hay que hacerles pruebas de funcionamiento respiratorio espirometrias para valorar si no está teniendo una restricción de su capacidad vital y ese paciente tenga que terminar con tratamientos de índole inagatoria la otra situación es que en el Felti cuando tenemos una esplenomegalia y peresplenismo y tenemos atrapamiento de cualquiera de las series darle un seguimiento porque el síndrome de Felti también tiene una condición de alta morbilidad esos pacientes que tienen síndrome de Felti pueden tener vasculitis reumatoideas y la gran variedad de estas vasculitis siempre se va a asociar a factores reumatoides de titulaje alto sobre todo de IgM entonces estos pacientes lo que pueden hacer son manifestaciones de índole isquémica o una vasculitis que pueden situarse a nivel de superficies de metacarpofalangicas a nivel distal de dedos o sobre todo a nivel de órganos hay pacientes que llegan con necrosis con ulceración de dedos de los pies de dedos de las manos o pueden desencadenar también vasculitis a órgano como puede ser en la trombosis mesentérica asociada a titifromatoides dentro de lo que comentábamos de Kaplan algunas veces en la etapa aguda cuando estos titulajes de factor reumatoide están altos cuando la adversidad de segmentación globular está incrementada los pacientes pueden tener pleuritis por una serocitis que quizá es la manifestación más frecuente inicial en el paciente con artritis reumatoidea en la población mexicana se ha determinado que a veces puede ser bilateral podemos tener un derrame intercistural y podemos tener un derrame mínimo basal en cualquiera de los dos lados en poblaciones europeas prácticamente es unilateral aquí cuando se ha llegado a funcionar estos líquidos pleurales que si llegan a sobrepasar más del 20% ahí si está contemplada la punción sobre todo para hacerle criterios de light y verificar si trata de un exudado o un trasudado aquí nosotros vamos a solicitar independientemente de los criterios de light que se pida complemento se pida DHL y adenosine de aminasa que es una enzima de gración de leucocitos adenosine de aminasa también te sirve para saber si no tiene una actividad asociada a tuberculosis entonces no llega a servir sobre todo para tuberculosis ¿no? ¿Cuál sería quizá en el caso de las neumoconios o síndrome de Kaplan asociado a quitis reumatoide la fibrosis intersticial difusa es la alteración que más frecuentemente se encuentra porque es la que te va a condicionar índole restrictiva ¿no? Yo no he visto casos de bronquiolitis obliterante pero sí he visto muchos casos de fibrosis intersticial difusa asociada a síndrome de Kaplan ¿no? Alteraciones de índole ocular siempre las vamos a tener y cuando tenemos manifestaciones oculares siempre las debemos de remitir al oftalmólogo sobre todo si tenemos un tratamiento de base con hidroxicloroquina y si no la tenemos para descartar un síndrome de Schohr en donde lo más frecuente es que los pacientes tengan una episcleritis que va a ser transitoria que es cuando se va a dar el primer pico de ataque de la enfermedad ¿no? aquel paciente que tiene ojo rojo epífora artritis aguas entonces posiblemente tenga un síndrome de Schohen aunque no tenga ojo seco porque no es que se manifieste luego el schohen de activa ojo seco y ya tienes el paciente puede empezar inicialmente con epífora importante ojo rojo el diagnóstico diferencial de ellos hay que buscarles en los hombres un síndrome de Reiter si es que tienen también una oretritis manifestaciones neurológicas ya las tocamos sobre todo cuando tienen alteraciones ya discapacitantes en articulaciones que involucran también estiramiento jalamiento atrapamiento de nervios periféricos sobre todo los que son a nivel de alteraciones cervicales son los que más condicionantes de incapacidad te van a dar alteraciones cardíacas a diferencia del lupus que es la endocarditis de Lehman Sachs en el lupus aquí son muy raras prácticamente en población mexicana en una buena base de datos de mujeres de entre 40 a 50 años prácticamente no hay una una característica o una endocarditis en artritis reumatoide pero en situaciones agudas cuando la paciente tiene taquicardia y pueda tener fiebre y pueda tener estas manifestaciones iniciales siempre si se queja de dolor en pecho hay que hacer un ecocardiograma porque pueda tener una pericarditis reactiva a lo que es factor reumatoideo si tiene titulajes altos otra de las situaciones es que pese a la enfermedad y pese al tratamiento el paciente lo podemos aventar totalmente a que tenga una osteoporosis una osteoporosis acelerada ya sea por la misma enfermedad porque el paciente no se moviliza porque está con uso de esteroides porque tiene la mejor poca movilidad poca exposición al sol sobre todo en mujeres que pasan entre los 60 años que es el otro pico y entonces ahí ya se nos hace un poquito mucho más difícil porque hay que dar suplementación de vitamina D hay que dar suplementación de calcio asociado a todo lo que el paciente tiene la condición quizá hematológica más importante es la anemia la anemia de características normo una anemia de condición crónica esa es la manifestación hematológica más frecuente penias no las hemos visto en población mexicana es disminuida y nefropatías tampoco entonces prácticamente no vemos esa situación para el diagnóstico ya lo comentaron no sé si tengan todavía pasmada su pantalla para que nos pasen los métodos diagnósticos siempre el péptido citrulinado va a haber titulares altos aun cuando no tengan manifestaciones y tengan entonces una rama familiar que anteceda alguna enfermedad reumatológica esto al igual que los antinucleares nosotros por lo general siempre pedimos citrulinados y antinucleares en el caso del lupus o en el caso de la titular reumatoide porque eso es lo que a nosotros nos va a denotar si la paciente en la etapa pre-puberal pudiera desarrollar alguna de estas enfermedades si tiene péptido citrulinado alto aguas entonces a esa paciente hay que estarle diciendo que tenga cuidado si tiene alguna manifestación articular sobre todo en matacarpo falángicas factor reumatoide siempre hay que solicitarlo porque es mucho muy importante a titulajes altos mayores complicaciones extra articulares pero no te sirve para monitorear la actividad de la enfermedad te sirve solamente para determinar si va a tener algún índice de severidad mucho más alto que en otro tipo de población que no tiene titulaje extremadamente alto sino bajo buscar en la biometría hemática la anemia tu velocidad de cimentación globular que esa si te va a servir ahí van ustedes a buscar cómo se corrige la velocidad de cimentación globular ya sea por peso ya sea por sexo o ya sea por edad proteína C reactiva también la pedimos como reactante de fase aguda y estas si te pueden servir para correlacionar la actividad de la enfermedad y si realmente está sirviendo o no tu tratamiento pedir complemento aquí no porque acuérdense que no es totalmente como en el caso de lupus nosotros no hacemos punciones tampoco articulares ya salvo que tengan una complicación mucho muy seria es cuando funcionamos articulaciones y ahí si podemos entonces pedir complemento pero no te sirve absolutamente de nada no es como de la vieja escuela signos radiológicos pues son prácticamente no monitoreables ya ahorita nuestra medicina ha sido un poquito más de avanzada entonces prácticamente te sirven solamente para el inicio para ver si tiene alguna alteración en cuanto a la disminución del espacio articular o si tiene erosiones articulares prácticamente cuando tú tienes erosiones articulares ya tienes una clasificación radiológica que es antigua casi un grado 3 no nos sirve ya porque ya las manifestaciones no son tan vamos la paciente ya llega a un diagnóstico más precoz que antes que ya cuando tenías deformidades y demás pues si le haces una placa pues caray pues ya tienes las deformidades pues que le vas a buscar entonces ahí si no no utilizamos nosotros la radiografía solamente al inicio y podemos utilizar la mejor radiografía de tórax porque necesitamos nosotros de alguna manera ir buscando la opción de que si el paciente va a tener alguna terapéutica de índole biológico todos estos pacientes pueden desarrollar en México tuberculosis entonces nos sirve para ver si tiene alguna cavernita o si tuvo alguna este un nódulo sobre todo en las ápices que nos pueda condicionar que pueda despertar alguna tuberculosis fármacos de primera línea que siempre hemos utilizado pues son los antiinflamatorios cuáles en lo personal hemos visto una una un mayor efecto de 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 mejora de la sintomatología los inanos la indometasina indometasina que puedes darla con 25 miligramos cada 6 horas y después pasar a una indometasina acción prolongada 50 miligramos cada 12 horas después los Fasicam y después diclofenaco y buclofeno prácticamente no tiene una una buena respuesta ácido astil salicílico pues si no sirve los salicilatos no sirven al igual que la sulfasalacina comparten casi el mismo la misma farmacología sin embargo los salicilatos tienen el efecto de una irritación demasiado importante a nivel gástrico y te puede desarrollar y se ha visto que a nivel de población reumatoidea el moco gástrico que tiene el protector está disminuido y puede generarte ulceraciones o erosiones y esto genera hemorragia y exacerbar aún más la anemia que es de índole inflamatorio a convertirla de pérdidas que sea hipomicro el uso de esteroides lo podemos utilizar también como embolo como en el caso de lupus si queremos frenar rápidamente la enfermedad disminuimos esos tres días un gramo de metilpenizorona cada 24 horas tres días y lo bajamos a un rango de prevenisona de 20 miligramos como dosis mínima antiinflamatoria que ronda entre los 5 miligramos a 20 miligramos para entonces ya dar paso a dar ya sea metrotexante a darle quizás sulfasalacina dependiendo de las calculadoras que yo les mande de que tantas articulaciones tienen en lo personal los españoles dicen que si tienes tanto metacarpo falángicas como articulaciones de rodilla o tobillo pues ese paciente no se puede quedar nada más con sulfasalacina y tendría que pasar a un uso de metrotexante o un uso de leflunemide ¿no? aquí para el uso de leflunemide algunas veces eso los voy a dejar de tarea porque bueno se me está terminando a mí el tiempo deben de buscar ¿cómo puedo yo limpiar o barrer el uso de leflunemide en aquella paciente que a lo mejor ustedes empezaron a tratar que le fue muy bien con leflunemide 100 miligramos iniciales y después bajamos a 10-20 miligramos por día o dejarle 100 miligramos semanal ese paciente que llega a embarazarse tenemos que hacer un efecto de barrido de la leflunemide porque es teratogénico entonces imagínense esa paciente que de pronto tenía un índice de actividad muy alto velocidad semencial globular muy elevada tenía rigidez matinal de más de una hora metacarpofalángicas cuello codos hombros cadera tobillos y pronto nosotros le damos esteroide disminuimos los esteroides le dejamos a 5 miligramos nada más al día dejamos leflunemide como lo estábamos viendo y le decimos no te puedes embarazar ahorita porque necesitamos que tu actividad disminuya más y nos sale en la siguiente consulta que aquí tengo mi prueba de embarazo disculpen mi ultrasonido de dos semanas de frustración entonces ahí nosotros tenemos que hacer un énfasis para barrer la leflunemide y para eso van a estudiar las sales de colestipor ¿vale? ya pasando el uso de metrotexate o pasando el uso de leflunemide pues hay quienes todavía siguen utilizando ciclofosfamida o de penicilamina la verdad es que no hay ninguna mejora si es que no tuvieron una respuesta con metrotexate o con leflunemide entonces prácticamente nos pasaríamos a niveles del factor de necrosis tumoral alfa ¿no? entonces ahí prácticamente ya nosotros tendríamos que buscar intencionadamente cuál sería el tratamiento más idóneo para esos pacientes el más idóneo es como decíamos cuando me dicen oye ¿qué vacuna es la mejor? pues la que tengas ¿no? entonces aquí lo que nosotros hemos visto es que etarnersep que es de aplicación subcutánea está por arriba de infliximab o de adalimumab pero esto va a depender de cada paciente algunas veces el paciente responde muy bien adalimumab y no responde adalimumab eso va a depender de en nuestra escuela a nuestros hospitales qué es lo que tengamos ¿vale? sí doctor no sé si tengan alguna duda hasta acá creo que no doctor no entonces hay que recordar que el dadosistope de metrotexate son exactamente los 20 miligramos ¿no? hay bibliografías que te dicen que 25 sin embargo ya después de 20 miligramos ya es por demás ¿no? entonces los ¿en qué momento yo me voy a dar cuenta que la leflunemide o el metrotexate va a tener una buena respuesta entre la semana 4 a la semana 6? entonces es ahí donde yo digo ah este es el efecto ¿no? si nosotros damos leflunemide 100 miligramos de inicio después 10 o 20 miligramos este al día o dejamos 100 miligramos este semanal no queramos que luego luego el paciente se va a a mejorar ya le di leflunemide y ya pasaron 15 días y sigue igual ¿no? por eso es que necesitamos el uso de un antiinflamatorio estilo estiroideo de tipo esteroideo para que rompa esa inflamación y le dé chance a que no se desespere la paciente y utilice ya sea leflunemide o metrotexate siempre el metrotexate lo vamos a empezar con dosis de 2.5 a 5 miligramos y llevarlos como en el patrón promedio normal que son 7.5 que sean 3 tabletitas semanal o hasta 10 miligramos semanal ¿no? entonces si ustedes me dicen este ¿cuál prefiría de estos dos? los dos tienen un buen efecto ¿no? entonces prácticamente si tú agregas hasta sulfasalacina para tratar de mejorar o hacerle un buster un plus al tratamiento pueden tener una buena respuesta ¿no? ¿dudas? creo que no doctor no doctor gracias todo bien bueno pues este hasta aquí nos quedamos ¿vale? sí gracias bueno buenas noches siganse cuidando este esto todavía no termina con el COVID entonces por si tienen alguna este mal llamada peda el día de hoy que sea con popote y con cubrebocas ¿sale? este los que están rotando conmigo nos ponemos de acuerdo ¿vale? buenas noches buenas noches gracias gracias